Cuando yo hago así, a ustedes dicen, ¡Cómprame! ¿No vamos? ¡Cómprame! ¿Vos? ¡Cómprame! ¿Tú vives bien? ¿Quieres bastante bien? ¿Para ti bastante bien? ¡Claro que no! ¿Quieres una vida? ¿Quieres una vida nueva? ¿Quieres una vida muy, muy nueva? Entonces, ¡vamos! ¡Cómprame! ¿Eres linda? ¿Eres linda? ¿Eres bastante linda? ¿Linda bastante para él? ¡Es claro que no! ¿Quieres nuevos vestidos? ¿Quieres nuevos zapatos? ¿Quieres nuevos niños? ¿Quieres nuevos maridos? ¡Hay que ser más linda! ¡Muy, muy, muy más linda! ¡Mucho, mucho más linda! Entonces, ¡vamos! ¡Cómprame! ¿Lo tienes grande? ¿Lo tienes bastante grande? ¿Lo tienes demasiado grande? ¡Eres claro que no! ¡Tienes que hacerlo más grande! ¡Mucho, mucho más grande! ¡Muy, muy, 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 mucho! ¡Muy, muy, muy, muy más grande! Entonces, ¿lo tienes bastante grande? ¡Eres claro que no! ¡Entonces, vamos! ¡Cómprame! ¡No! ¡Cómprame! ¡No! ¡Cómprame! Yo estoy más, 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 más... ¡Flajo! Entonces vamos... ¡Cómprate! tenes un poquito como un pedacito, tu seras respetito y después todos en la cama, sexo con todos tu no quieres amigo perdente, tu no quieres amigo perdente, tu quieres ser un perdente no, es porque tú no me comes, tú no me vienes, tú no eres bueno para nada, tú no eres de pinga para nada quieres ser respetito, quieres ser un gigante, tú quieres haber sexo conmigo quieres ser brangelina, 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 quieres ser brangelina, no, no, es el sexo conmigo puedes ser, no, perdente, perdente, pues si tú conmigo sabes, tú serás él, entonces vamos conmigo Tú eres, eres... ¿Alante qué estás alado? Alado, o la tía. A ver, no hay poeta. Tienes que ser más lindo, grande, flaco, gordo, biando, rico, justo, ropa, fija, nera, viola, troya, casta, vota, rosa, eco, monstruo, subias, sano. Sá que repertroga, repertroga, droga, 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 roga, droga, 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 droga. Tienes que ser Dios Tienes que ser Dios Tienes que ser Dios y la muerte tuvia soy yo entonces vamos cómprame Lo dijiste al final cuánto costabas ¡Uh! Óptimo público, muchas gracias Gracias por ver el video.